Gracias, Cabada. Muy buenas noches. Como ya decías, toda la clase artística dominicana se reúne aquí en la funeraria Blandino de la Lincoln para decirle el último adiós al gran Luis Díaz, el terror. Con Salves y su guitarra al lado, fueron velados esta noche los restos de quien fuera llamado por muchos como Luis Terror, para Sonia Silvestre, el ángel guardián de la música. Fue el artífice de la fusión, de la música raíz dominicana con la música contemporánea. Fue el creador de todo eso. Todos los que vinieron detrás son producto de ese trabajo de investigación y de fusión que hizo. Y fue el primero. Luis era inimitable. Precisamente por la autenticidad de su música, era muy difícil que a alguien se le ocurriera hacer las cosas como Luis Díaz. Sin embargo, era muy difícil que a alguien no aprendiera de lo que él hacía. Maridalia Hernández cantó junto a él sus primeros conciertos en casa de teatro. Para ella se va un gran amigo y un artista irrepetible. Es un luto grande para el país, para la música nacional, para la cultura dominicana. Esta mañana, Juan Luis Guerra envió un comunicado de prensa expresando su pesar. Y es que para él se ha ido uno de los más grandes compositores del país. Y fue con Luis Díaz que Juan Luis escuchó los primeros cambios de la bachata. Nosotros estábamos haciendo el videoclip del guachimán cuando llegó Juan Luis a ver la filmación del video. ¿Y qué es eso? Eso es bachata. ¿Cómo bachata? Pero se extrañó de esa bachata nueva, que realmente nunca le pusimos bachata. Manuel y Lili le pusieron tecno amargue. Por otro lado, el presidente Leonel Fernández también se une al dolor, pues explica que con la partida del terror se pierde un verdadero promotor de las tradiciones y herencias nacionales. Para el creador del tema Baila la Calle y el guachimán, sus amigos y colegas le preparan una gran ceremonia de despedida. Los restos de Luis Díaz serán velados este miércoles y jueves en la funeraria Blandino. Aquí vamos a tener poesía, canciones, oraciones, anécdotas. Y acompañarlo, acompañar esta despedida de él miércoles y jueves en la funeraria Blandino. Y luego el viernes ya organizaríamos a partir de la mañana un recorrido donde se va a hacer una serie de homenajes póstumos que va a abarcar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Sociedad General de Autores y Compositores. El artista que revolucionó la música dominicana con las fusiones falleció a las 10 y 45 de esta mañana en la Plaza de la Salud. A sus 57 años de edad, luego de sufrir tres infartos. Los restos de Luis Díaz serán sepultados el viernes en la tarde en el Cementerio Cristo Redentor. Esto de mi parte, Cavada. Regreso contigo.